Con las capturas llevadas a cabo por las autoridades en cabeza del GAULA en su seccional de investigación criminal y de inteligencia policial, en las últimas horas se logró, según el informe, esclarecer varios de los hechos delictivos más importantes que se han presentado en los últimos meses en el departamento de Sucre. Es así que acciones como la quema de un bus en el municipio de Coveñas, algunos homicidios y otros hechos podrían haber sido realizados por estas personas. Hemos atacado varios frentes en Cincelejo, Corozal, Galeras, Tolú, Majagual y San Marcos. En cada uno de estos municipios afectamos a través de 10 allanamientos, logramos la captura de 13 personas. Las cuatro personas capturadas, quienes harían parte también del Clan del Golfo, responden a los nombres de Oscar Polo Padilla, alias Hugo Oeltiti, de Mauricio Castillo Lanz, alias El Bala, John Hernández Gómez, alias El Cabeza y Elvis Mendoza González, alias Mauricio. Estos hombres estarían detrás de los siguientes delitos, según lo explica el comandante de la policía. Dos de ellas tenían Circular Azul de Interpol. El primero de ellos corresponde alias El Titi. Este delincuente participó en ocho homicidios. Este delincuente participó en la muerte de nuestro policía. Era el último que nos hacía falta capturar de ellos. Participó en la muerte de las dos personas que fueron degolladas aquí en Cincelejo. Y participó en la muerte de esta persona especial que fue ultimada el año anterior. Estas aprehensiones tuvieron lugar en el barrio Carrizal de Cincelejo, las brisas de Corozal y el símbolo en Tolú. Y se pudieron llevar a buen fin gracias a la ayuda comunitaria, que estuvo motivada por las llamadas recompensas. Telenoticias para estar bien informado.